Hola Valparaíso Estamos re contentos porque estamos acá En nuestra nueva sede en IPA Educada en Calle Contra Así que te invitamos Prepárate a esta nueva temporada Una sede nueva en la quinta región El puerto se viene con todo el street dance Hip hop, girly, dance of hell Y mucho más Solo se viene acá en el puerto del paraíso Sede oficial Valparaíso Casa Central, Gil Pue Te esperamos Infórmate en www.alexlemus.cl Nueva temporada Valparaíso Viene street dance con el estudio Alex Lemus Chao En ti no vivo Puerto de mi amor Del cerro a los placeres Yo me pasé al varón Me vine a cordillera En busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre Y yo siempre detrás Porteña buena moza No me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social Va a venir a Pedro Mor Como tú no hay otra igual Más yo quisiera cantarte Con todito el corazón Dos pederas de mi sueño Chau